Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal práctico. Mi nombre es Carolina y en este video te voy a enseñar a hacer una planta con su macetero muy fácil. Materiales. Botella de plástico verde, tijera, navaja, otra botella de plástico, marcadores. Cortar la botella con la navaja y las tijeras. La botella que estoy utilizando es de 3 litros. Dibujar en un papel el estilo de hoja y el tamaño lo decides tú. Con un marcador verde permanente, copiar la imagen. Aprovecha muy bien todos los espacios de la botella. Con otra botellita de plástico vamos a hacer la maceta. Puedes pintar o colocarle cinta adhesiva decorada, es más práctico. Yo pinté con marcador permanente una bolita de styrofoam y la pegué adentro. Dibujar los detalles y hacerle los bordes a las hojas con un marcador verde permanente. Puedes solamente introducir las hojas o las puedes asegurar mejor pegándolas con silicón caliente. Si todavía no te has suscrito a mi canal te invito para que lo hagas, no olvides compartir y darle like a este video. Los quiero prácticos, besitos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!